De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Ese es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Santo Evangelio según San Lucas. La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando Él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas la de Simón y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, rema mar adentro y echad la red para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí Señor que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron.